Quieren cortarnos la lengua Con la tiquera de la intransigencia Con la tiquera de la decena La de la autoridad Quieren callar nuestra voz Porque no pensamos como quieren ellos Porque queremos ser diferentes Queremos otra realidad Quieren taparnos la boca Para que nadie nos pueda escuchar Para que el sol no se oiga su mensaje Y nadie pueda dudar Los que gestionan la percepción Solo les dan las palabras Sabos sumisos a la mano que les paga A unos tambos Y a los otros callar Mercenarios Mal nacidos A nadie calláis Ya sois conocidos Todos sabemos Quien es vuestro dueño Para tolesa Le usará sus cielos Para que echen Más leña al fuego Para que quemen en la hoguera A los impiedes A su régimen Quieren cortarnos la lengua Para que nadie nos pueda escuchar Para que solo se oiga su mensaje Y nadie pueda dudar Tijera contra papel Piela contra tijera Tijera contra papel Piela contra tijera Que barato Le salen a sus perros Para que se mantengan fuego Para que quemen en la hoguera A los impiedes A su régimen Tijera contra papel Piela contra tijera Tijera contra papel Piela contra tijera Yo